Hola, bienvenido. En este vídeo te quiero explicar algo que me ha pasado en los últimos meses y he relacionado con un proyecto. Es un proyecto en el que tuve que involucrarme sin que yo hubiera participado anteriormente porque habían una serie de problemas. Básicamente los problemas que habían era que se estaba consumiendo la memoria RAM del servidor sin motivo aparente. Es decir, parecía que no pasaba nada porque tú cuando entrabas a la aplicación parecía que todo funcionaba bien, que podías acceder a los listados, utilizar los filtros, crear registros, buscar, eliminar, paginar. Es decir, parecía que todo funcionaba bien. Pero pasados unos minutos de interactuar con la aplicación, la aplicación colapsaba. Es decir, el servidor se caía, se quedaba pajarito y parecía que le habían hecho un ataque de denegación de servicio. Un típico de dos. Y no era nada de esto. Simplemente lo que estaba pasando es que la memoria se estaba consumiendo. La memoria RAM se estaba consumiendo y se agotaba en nada. A la que un usuario interactuaba un poco con la aplicación, directamente se agotaba. ¿Por qué pasaba esto? Pasaba esto porque en algunos listados de esta aplicación se estaban haciendo, y no es broma, hasta 20.000 consultas a la base de datos solo por listar 10 registros. Y pensarás, es imposible, es una locura, no puede ser. Y sí puede ser. Sí puede ser cuando se hacen las cosas muy mal trabajando con Eloquent, estas cosas pasan. Porque si tú no te mentalizas mucho e intentas hacer el mejor trabajo para que todo funcione, al final con Eloquent hay una cosa que es muy peligrosa y es lo que conocemos como n más 1. Si nosotros no sabemos trabajar con Eloquent y simplemente pensamos que por solicitar datos y que esos datos se retornen ya todo está bien, tenemos un problema muy serio. Eloquent tiene el problema de n más 1, que significa que cuando no cargamos las relaciones de forma correcta y las utilizamos, esto colapsa. Si tenemos 10 registros y solo tenemos una relación, no va a pasar nada, porque van a ser 10 registros y para cada 10 registros se va a pedir un registro más, que son 10 más 10, 20. No pasa nada. Pero si ese registro a su vez tiene otro registro y ese registro a su vez tiene otro registro, cuando digo registro son relaciones, estamos subiendo las relaciones que tiene cada fila y te puedes encontrar fácilmente con 50 y con 100 cargas que no estás solicitando y que se están haciendo. Sobre todo si dentro de esos registros empiezas a hacer bucles para calcular información, para sacar datos y al final todo esto es una auténtica locura. Entonces para evitar que esto suceda lo que tenemos que hacer es buen uso de la carga perezosa de Eloquent, que es al final de lo que se trata. En la plataforma tenemos un curso de Eloquent de 0 a nivel intermedio. Yo nunca utilizo, no me gusta utilizar la palabra experto en nada porque no me considero experto en nada. Me considero una persona experimentada pero no experto. Entonces la palabra experto siempre la intento quitar de todos los cursos y de todo porque me parece que no es una palabra que se tenga que utilizar para poder explicar algo desde 0. No tiene sentido que expliques de 0 a experto. Imposible. Entonces por eso no se utiliza la palabra experto y es un curso de 0 a nivel intermedio. Dicho esto, llevo trabajando con Eloquent desde prácticamente que salió. Lo utilizo casi cada día y me considero una persona muy experimentada y en este curso lo que intento es explicarte lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer cuando trabajes con Eloquent aparte de otras tantas cosas. Te dejo el enlace en la descripción del vídeo por si te interesa, lo tienes disponible en la plataforma y aparte de esto, en el vídeo este que te estoy mostrando, la página del código te estoy mostrando es el código del curso de desarrollo avanzado de API RES con Laravel, que es la imagen que te estoy mostrando abajo. Te quería mostrar esto para que te hagas una idea de lo que tenemos que hacer cuando estamos trabajando con Eloquent y queremos cargar la información de forma correcta y no queremos caer en este tipo de problemas. Para poder trabajar de forma correcta lo que podemos hacer directamente es, por ejemplo, aquí en el método index, si lo desplegamos, veremos que tenemos una respuesta de tipos access para retornar lo que viene a ser una colección de LOAN, que básicamente son préstamos y cada préstamo pues tiene una relación que es el libro. Pero no solo el libro, tiene más relaciones, pero nosotros no vamos a querer todas las relaciones, solamente queremos el libro. Si vamos a ver el LOAN RESOURCE, fíjate que lo que tenemos es un return de un array donde tenemos el libro y otros atributos de este modelo. Aquí tendríamos pues lo que es la maqueta de cada uno de los préstamos, la información que nosotros queremos retornar. Y aquí tenemos una cosa muy importante que es que retornamos un nuevo book resource para el libro, pero solo lo hacemos cuando realmente se ha cargado la relación. Es decir, hasta que la relación del libro no se ha cargado, no vamos a generar este book resource, porque si lo hiciéramos sin preocuparnos de que esto haya cargado, lo que vamos a conseguir es que se cargue de todas formas y automáticamente vamos a tener el típico problema de n más 1. Aquí no pasaría nada porque nosotros en el LOAN controller estamos cargando el libro, así que ya sabemos que esto sí que va a cargar, fíjate que aquí tenemos un par de relaciones más. En este caso tenemos el AUTOR RESOURCE y el GENRIED RESOURCE. Aquí seguimos utilizando estos métodos para el autor y para el género, pero no pasa nada, ni el autor ni el género van a venir cuando hagamos la solicitud a la API, porque nosotros aquí no estamos cargando ni el autor ni tampoco estamos cargando el género. Entonces como no estamos cargando ni el autor ni el género, no pasa nada y no vamos a tener ningún problema porque realmente no estamos pidiendo esta información y no vamos a tener el problema n más 1 porque no se va a dar. Directamente como no estamos pidiendo estos datos, no vamos a tener este tipo de problemas. Pero si no hiciéramos esto de decirle a nuestros RESOURCES que queremos cargar la información solamente cuando hayan cargado estas relaciones, entonces sí que tendríamos el problema y tendríamos que estar revisando siempre que la información se generara bien. Lo podemos hacer de otras formas y podemos hacer configuraciones generalizadas en nuestras aplicaciones para que esto no ocurra. Pero esto no significa que nuestra aplicación va a funcionar bien. Significa que vamos a poder evitar problemas de n más 1 de forma centralizada, de forma globalizada en nuestra aplicación, pero no estaremos cargando bien los datos. Yo cuando quiera utilizar este RESOURCES, si en algún momento quiero cargar la relación del género, simplemente pongo aquí book.genre y automáticamente ya tendría la relación. Y cuando cargue el LoanResource, como esto tiene el libro, en el libro también va a venir el género y lo mismo podría hacer con el autor. Entonces de una forma muy sencilla podría decir las relaciones que quiero cargar desde este controlador sin tener que modificar nada más. Desde aquí puedo decir lo que quiero cargar y a lo mejor quiero hacerlo desde otro controlador porque a lo mejor en la aplicación que retorna datos de la API a los clientes lo quiero hacer con el autor y en otras, que es para la aplicación móvil a lo mejor, lo quiero hacer de otra forma y tengo otra zona donde puedo controlar esto. Y simplemente voy a decir book.autor, book.genre y voy a poder cargar las relaciones que quiera para cada uno de los clientes a donde tenga que entregar información. Entonces al final lo que siempre tenemos que intentar tener muy en cuenta es que Eloquent es una herramienta maravillosa, pero Eloquent es una herramienta peligrosísima si no la sabemos utilizar, ya que podemos caer fácilmente en el problema de n más 1 con el consiguiente de generar hasta 20.000 consultas en un listado. Por suerte en una semana, un poquito menos de una semana, pude bajar ese listado y otros listados a 80, 90 consultas más o menos. Al final era cosa de intentar cargar las relaciones de forma correcta y no cargar de forma anidada resource tras resource porque al final eso es peligrosísimo. Bien, así que nada, simplemente te quería explicar mi experiencia, algo que he vivido en los últimos meses, aparte de otras cosas muchas que me han pasado en mi vida como desarrollador, pero esta pues me ha parecido interesante explicártela porque el problema de trabajar en aplicaciones Laravel cuando no trabajas, cuando no conoces lo suficientemente Eloquent es que empiezas a pedir datos, la información empieza a salir, pero como no lo controles tienes un problema muy importante. Así que nada, espero que te haya parecido interesante, que te sirva para algo, que lo puedas utilizar en tu beneficio en tus proyectos si no lo conocías. Gracias por tu tiempo y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.